A través de su página de internet, el Instituto Nacional Electoral puso a disposición de los ciudadanos la herramienta Ubica tu casilla, en la que los votantes podrán identificar el domicilio de la casilla que les corresponda, según la dirección de su credencial para votar. Para realizar la consulta, es preciso seleccionar la entidad electoral, es decir, el estado, digitar el número de sección que viene en la credencial del INE e iniciar la búsqueda. En caso de los votantes que por alguna cuestión se encuentren fuera de su ciudad o estado, la opción de sufragar será acudir a una casilla especial, cuya localización también puede hacerse a través de la página oficial del Instituto Nacional Electoral. Según información del INE, las casillas especiales cuentan con 750 boletas por cada cargo a elegir. El próximo 1 de julio se realizará la elección federal de presidente de la República, 128 senadurías y 500 diputaciones federales. Mientras que a nivel local se votarán ocho gubernaturas, un jefe de gobierno, 972 diputaciones, 1,596 presidencias municipales, 16 alcaldías, 1,237 concejales, 1,664 sindicaturas, 12,013 regidurías, 19 regidores étnicos, así como integrantes de juntas municipales. Notimex